Los 3.700 kilómetros de distancia entre Rapanui y Kilikura no fueron impedimento para que dos estudiantes del director de la Escuela de Música Municipal Enrique Zoro estuvieran presentes en la inauguración del nuevo edificio autosustentable de la Escuela de Música y las Artes Toki Rapanui. Los kilikuranos se convirtieron en los únicos asistentes del continente a la ceremonia. Los representantes comunales viajaron hasta la isla, lugar donde compartieron su aprendizaje y experiencia con quienes hoy son parte de un nuevo lugar de acogida para potenciar talentos musicales. La invitación a este importante evento no fue casualidad. Esto porque en sus casi 20 años de vida, la Escuela Enrique Zoro se ha instalado como un referente para distintas instituciones. Para la escuela fue muy importante en realidad poder asistir. Primero salimos del continente, fuimos los únicos invitados del continente a asistir a este evento. Y el que estén creando nuevas escuelas de música y que también nos tomen a nosotros como ejemplo, para nosotros es fantástico. Es súper interesante, además que nosotros compartimos nuestra experiencia allá, compartimos nuestra música, llevamos la música en Enrique Zoro con nuestros alumnos. Así que me pareció una experiencia enorme, gratificante y los chicos quedaron emocionados, contentos y con muchas ganas de seguir haciendo cosas con los niños de la isla o de todos los lugares con los que podamos compartir la música. La hermandad se vivió en todo sentido, ya que no solo tocaron en la inauguración, sino también ayudaron en los detalles finales, colaborando junto a 40 voluntarios en la construcción, pintura y limpieza e incluso el armado de muebles. En total se utilizaron 1.500 neumáticos dados de baja por los isleños, 40.000 botellas y 12 toneladas de cartón, además de latas y tierra compactada. Paula Barrera y Sebastián Gallardo delitaron a la audiencia con interpretaciones en violín y piano. Los estudiantes que recibieron el apoyo de la Fundación Copeuch y el municipio para costear el viaje, tocaron Serenatella y Romanza, ambas piezas pertenecientes al repertorio musical del compositor Enrique Zoro. Los dos se mostraron contentos y agradecieron el estar presentes en un momento histórico para la isla de Pascua. Yo soy una persona que viaja poco y para mí bajar tan lejos fue emocionante. Y fue un viaje que nos sirvió harto a nosotros como músicos porque estuvimos en contacto con otros músicos de otros muchos lados que eran profesionales y todo y nos sirvió como experiencia musical también. El paisaje es muy bonito y la gente también es muy cariñosa. Ellos aprecian mucho su cultura y eso se valora mucho. La Escuela de Música y las Artes Toki Rapanui nació bajo el alero de la ONG Toki, nombre que hace referencia al instrumento con que antiguamente se delineaba los muais. Actualmente enseña de manera gratuita distintas disciplinas que buscan rescatar el patrimonio local y es dirigida por la pianista Mahani Teade, quien se mostró feliz de la participación de Quilicura. Estamos profundamente agradecidos de que hayan venido desde tan lejos, más de 3.700 kilómetros, apoyarnos en esta inauguración de la Escuela de Música. De verdad es invaluable para nosotros el hecho de que estén acá, el esfuerzo por venir y que Sebastián y Paula estén tocando músicos fantásticos. Este viaje realmente nos llena de alegría y esperamos poder continuar haciendo cosas más adelante juntos. Acá tiene su escuela también. Este viaje logró estrechar las relaciones y consolidar futuros trabajos entre ambas orquestas y músicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!